Lo HD que se me ve No, boludo, mirá lo HD que se me ve Aparte, claro, se me enfoca ahí Nananananana El stream de fin de semana largo, por lo menos acá en Argentina Arranca con esta hermosa, preciosa Beautiful Cerveza roja Hace 4 días seguidos que vengo tomando bastante cerveza Vamos a disfrutar que mi organismo da para más Que mi organismo se la re banca Porque tengo 22 años Ahora les cuento mi fin de semana, mi pascua, ¿no? Porque claro, pasó pascua Y no pude degustar tu rosca Mi familia hacía un pendejo que iba a la iglesia con nosotros Cuando éramos chiquitos, ponía el que tiene 14 ahora Y subió una foto así me boteando y puso Se viene la pascua y no tengo tu rosca Algo así Y claro, los papás lo cagaron a pedo y le hicieron borrar al choto Porque estaba el pendejo así La sospecha es que algún amiguito lo troleo, viste Vamos a saludarnos, boludo Después hablamos de la rosca de ella Sí, me refrié, me refrié, boludo Les voy a contar un poco mi fin de semana Comí un montón de rosca este fin de semana Pero no comí el de ella, boludo Digo, si en cada stream me enamorás más Chicos, dale, boludo No me gusta ese chiste, en serio Me digan, vengo a quejarme Ya pasó pascua y me comí tu huevo Nah Vieron la foto que subía a Instagram, boludo Mi hermana me sacó foto mientras hacía el asado, boludo Y bueno, acá Facha, boludo, no Dígame la verdad Me acabo votando Ay, my God Sí, la primera vez que voté, boludo, con barba Tampoco me voy a hacer el que no me gusta mi cuerpo A mí me encanta mi cuerpo Pero bueno Siempre me dio vergüenza subir fotos en cuero o algo así Tipo, me siento un fantasmón Sacarte una foto en cuero en el espejo Es de pete mal Llegamos temprano el domingo Vieron la familia y el domingo hicimos un asado Para todos los veganos ahí que están viendo Una vez vi una historia de un chabón Le subo una historia que estaba comiendo un asado y pone No apto a veganos Tomá, veganito ¿Qué? Sí, boludo Comí el asado tranquilo No me enchí la bola a mí ¿Por qué no le tirás beef? Tomá, vegano Tomá, ahí tenés, boludo Para que no sepan Mi viejo era el asador designado Pero mi viejo era el mejor asador que conocí en mi vida Era muy buen asador Mi viejo estaba así con los ojos cerrados Y te hacía una re carne, viste Y yo soy el heredero Hoy hice unos patis re tranca Viene un chabón y me dice Ah, tenemos nuevo parrillero Le digo Soy hijo de Pablo, viste Me quedó eso Y dice Sí, la herencia, ¿no? Le digo Sí Lo único que heredé Déjame un abrazo así llorando los dos El rol que cumplí este fin de semana Fue ser asador ¿Qué opinás de todas las minas que te tiran onda? Es un chiste en el stream Que me tiran onda mujeres Porque yo ya dije que me incomoda Y claro Después de una historia En cuero Mostrando casi la chota Y nadie me responde, boludo Terminó la pascua Y la única roja que no comí Fue la tuya, reina La concha, tu madre Terminó la pascua, boludo Y no te comiste mi huevo, boludo No seas desubicado, vale Por favor Hoy estoy medio cansadito No falla Estoy medio cansadito Porque hice unos patys, boludo Soy un pussy O sea, soy un pussy Igual no soy un pussy Porque si no me chuparía Marísimo ¿Cómo que te separaste, vale? Me separé, boludo Me quiero Estoy mal, estoy mal por eso, boludo Mientras hacían los patys así Hoy sentí lo que es ser un parrillero Me sentí bastante excluido Claro, yo estaba acá en la parrilla Y la familia, todo En el cumpleaños estaban allá Tocando unos temas Y yo estaba ¿Sabes lo que más me sorprende de todo? Que estamos al principio de mes Y no cayó ninguna Su, boludo Reempezada A, B, C, D, E, F ¿Dónde estás? Fea no, fea no, boludo Son todas las mujeres Son hermosas, boludo ¿Dónde estás? No, Florencia se llama a mi hermana Ah, bueno, entonces Tenés una tía negra Si sabés que tuve una historia con eso De que ¡Vamos, boludo! Muchas gracias, Kino Bienvenidos a todos Vale, soy re pesado, boludo No se puede hablar en serio contigo Una vez el director de mi secundaria Me dice Pará, ¿pero vos nunca hablás en serio? Yo le digo No, mirá lo puto que so, boludo No me voy a hablar en serio con vos Ah, re que tiraba Le digo yo Porque me decían Ay, boludo No se puede hablar en serio con vos Pero siempre, eh Y yo así Estábamos contando una historia Que es, claro Mi tío tiene una mujer Y esa mujer es negra Una vez estábamos yo Mi prima y mi hermana Jugando al veo veo Con mi tía negra Y le tocaba a mi primita Y dice Veo veo, ¿qué ves? Un color, no sé qué Y elige el color marrón Y estuvimos un re rato Intentando adivinar Y perdimos Y dice ¿Qué es? Dice ¿Vos? Mi tía siempre que pude Cuenta que estábamos jugando Al veo veo Y dijo marrón por ella ¿Sabes lo que me pasó En esta Pascua, boludo? No comí huevo Ah, ¿querés huevo? Vanen, acá yo tengo, eh Acá tengo para dar yo huevo, eh Pará, tío Salí del chat, boludo Ah, no comiste huevo, boludo Mirá que yo te puedo dar, eh Igual posta No comí Ningún huevo de Pascua, boludo Es Pascua Y la única rosca que quiero Es la tuya, boludo Ya te, voy a robar con eso ¿Sabes cómo lo voy a subir a TikTok, boludo? A ver si aparece alguna rosca Revisando un cajón Encontramos un huevo de Pascua Como ocho meses después de Pascua Estaba cerrado el huevo Y mi hermano ahí le daba Ta, ta, ta Y yo me lo recomí ese huevo, me acuerdo El de Pascua no, no El de mi hermano No, pero me acuerdo que me recomí ese huevo Yo porque, boludo Hay un huevo, un chocolate, boludo ¿Qué creen que haga? Bolosón Ya, boludo, me gusta el chocolate, boludo Y mi hermano Ah, repesado Che, ¿puedo decir algo? Boludo, que me van a refunar Ah, repesado Mi tío estaba girando ahí Me pasó un mate a dulce Y me regustó, boludo Pero el mate, no, mi tío Ah, repesado Me giraron un tío Me giraron un mate Me gustó más que el mate amargo, boludo El mate dulce Che, necesito ponerme un gorro, boludo Estoy más feo que Que me saca con a descalzo, boludo ¿Ustedes cuando eran chiquitos Insultaban tipo La concha de tu madre? O Os decían La conferencia de prensa Yo decía No, la conferencia Horrible, boludo La concha de mi madre Pero pará ¿Vos tenías 6 años Y decías la concha de mi madre? La República Regional de Argentina, boludo Ah, a la miércoles Nah, no Andate a la miércoles Nah, no La conciencia Pero es malísimo Decir la conciencia ¿Ustedes escucharon esa canción Que decía Que amagaba siempre Como que iba a resultar? Háceme la con Háceme la con Háceme la copia De así que quiero Ponela en el or Ponela en el or Ponela en el or Ponela en el or Si me haces el pu 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 Que no tienes tiempo Si eras mi ojé Si eras mi ojé Esta parte yo no la conocía Pero es mi ojé Pero es mi ojé Pero es mi ojé Pero es mi ojé ¿Saben como he escuchado yo también? Elena no Elena no Acá está Elena boludo Que timón boludo Ya no te vaya Ya no te vaya mi amor Elena no Elena no Ya no Amigo que timenso Vamos los grosos Vamos los grosos No, no, no Ay quiero estornudar boludo Ay dale por favor Estornudo ven a mi Tenés que mirar una luz Para estornudar ¿Vale? Ah si Como te miro a vos Levantá la cabeza Rey ¿Me vieron esa tiktok? Que está descroleando allí Te aparece uno que dice Che Levantá los ojos boludo Que se te caen No te critico Te disfruto Pero Se puso de moda Ser energético boludo A mi lo que me pasa Con la gente así Que se hace la espiritual Me da bronca Porque siempre que yo Hiteo O critico algo Me dicen Che boludo Hay olor a malas vibras Y viene justamente de acá De acá narigoncito Vale Fumate porro ¿Eh? Malísimo Es el peor tiktok Que vi en toda mi vida boludo Vale Fumate porro ¿Eh? ¿Por qué boludo? Estoy afórico Estoy resfriado Donaron muy pocas subes El día de hoy Igual Somos 61 una banda El objetivo en abril Es llegar a 100 Che Estamos para hacer una apuesta ¿Qué pasa si llego a 100? Me pelo Dale boludo Pelemos no Me pelo Esto no pega nada Yo a los 5 minutos Necesita pensar boludo Lo grande que el planeta tiene Tierra Hacemos así En el 24 horas En las 100 subs Me hago un corte raro Raro Polémico Banco hacerme el de gradea invertido Como los abuelos Hacete las ratas A mi no me quedarían mil las ratas Pero tipo Las bancas a morir las ratas Y trenzas no Trenzas no me gusta Si vos sos blanco Las trenzas te quedan mal Duki porque es trapper Boludo Duki es trapper Mirá justo lo nombré boludo Digo Sos un vikingo hermano Sos como de Wicca en el 2015 Si Es que es tal cual Pero es que las trenzas no le quedan A ningún blanco Boludo Esto se lo hace Wicca Lifa Y es el rey del mundo Boludo Pero vos sos pálido Hacete otra cosa De mente Banca en el 24 horas Por las 100 subs Me hago el corte de abuelo Este Este Y después me rapo Firmo contrato ahora Valentino Melian Si hacemos el 24 horas Por las 100 subs Me hago este corte de pelo Y dura solamente Las 24 horas del stream Tipo me pelo Me pelo Me pelo al cero Ay boludo Estoy cagado igual Me parece muy gracioso Y también tengo la opción De si me siento un chupapija Me pelo todo Me saco los costados Y listo